¡Hola Córdoba! ¿Cómo estamos? Deseo que muy bien se acerque una fecha muy especial, el Día de los Abuelos. Una buena oportunidad si tenés la posibilidad de llamarlos, saludarlos, desearles felices días y recordarles cuánto los querés. Y si ese no es el caso, también, ¿por qué no? Recordarlos con mucho cariño. Ahora bien, dicho esto, vamos a repasar juntos cómo van a continuar las condiciones de tiempo y antes vamos a hacer un pantallazo en todo nuestro hermoso país, porque podemos dividir el escenario en dos. Hacia el norte y la franja central continúan las temperaturas agradables, sobre todo hacia el norte, altas temperaturas para esta época invernal. Y hacia el sur, en cambio, va a ser una jornada muy ventosa y también nevosa. Pero veamos cuál va a ser el caso de la provincia de Córdoba. Ya me acompaña el mapa en pantalla y podemos ver entonces los íconos que también lo delatan. Cielo mayormente despejado, las temperaturas van a continuar agradables y también frescas a la mañana y a la noche. Un par de grados menos, sobre todo en horas de la tarde. A pesar de este viento soplando desde el sector sur, podemos decir que son temperaturas más primaverales que invernales. Pero repasemos juntos las mínimas y las máximas. Para la capital, 7 grados. Hacia el norte y también la zona de las sierras, 5 grados, también 9 grados. Y para el sur, las mínimas seguían entre 5 a 6 grados de mínima. Hacia el este, un par de grados más, 9 grados. Queda al margen el riesgo de heladas y también continúa el tiempo seco. Algo también de nubosidad no se descarta. A tener en consideración que es alta el riesgo de incendios para la provincia en esta jornada. Por lo tanto, estar muy atentos. En horas de la tarde, como lo mencionaba al principio del video, a pesar de la entrada de este viento de sur, de momento las temperaturas agradables van a continuar para el último viernes de este séptimo mes del año. Lo podemos ver en pantalla. En promedio, las máximas van a estar rondando los 20 grados. Más específicamente, para la capital, va a estar rondando entre los 21 grados. También hacia el norte, en el caso de las sierras cordobisas, las máximas serían entre 21, 22. Y para el sur, las máximas entre 19 a 20 grados. 20 grados también hacia el este de la provincia. De este modo, entonces, guardamos los paraguas porque las precipitaciones quedarían al margen. Y hacia los próximos días, el sábado, las condiciones continuarían similares, pero atentos el día domingo porque este viento sur, soplando desde el sector sur, va a empezar a aportar mayor aire frío. Por lo tanto, hacia la próxima semana estaríamos hablando, sí, de un descenso paulatino de la temperatura de estos valores que vemos en pantalla. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, ya estamos listos para conquistar este día viernes. Yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. ¡Hasta la próxima!